Fue el hall central de la legislatura el ámbito donde se llevó a cabo la entrega de certificados a 250 nuevos preventores comunitarios sobre el tema drogadicción. Poder trabajar con una entidad tan prestigiosa como el PUNA, la Universidad Nacional de Tucumán, en conjunto con la legislatura, nos pone muy contentos. Y fundamentalmente ver el entusiasmo de estos 250 preventores que egresaron hoy, que seguramente en el territorio, en los barrios, en las ciudades, van a aportar su granito de arena, tanto sea para la prevención, que es lo que más nos preocupa en estos momentos, tratar de que la gente que todavía no ingresó en este flagelo no ingrese, como también así la recuperación de aquellos adictos que por ahí no saben dónde recurrir, que tengan una puerta para golpear, un lugar para acercarse y para empezar a encontrar solución. Y más contento aún porque hoy tuvimos el compromiso de nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo de que estos cursos van a continuar el año que viene, que estas temáticas se van a seguir tratando en la honorable legislatura, porque entendemos que temas como estos que están en la agenda de la gente son los temas que esta legislatura no puede dejar de hablar, de debatir y de ayudar de nuestro lugar. A lo largo de este año, ¿cuántos ya se han capacitado? En la primera etapa tuvimos 100 egresados y ahora en la segunda etapa, ante la masividad de las inscripciones, se hicieron en dos, por eso tenemos 250, pero quedaron mucha gente afuera. Por eso que te digo que estamos muy contentos de saber que vamos a continuar con estos cursos, pues de verdad la demanda es muy grande.